que se nos oiga bien. Entonces, esperamos a que David Benrichem se conecte y me envíe un mensaje por aquí o pida entrar. Bueno, pues estamos, muchas gracias por venir, estamos en la segunda sesión que vamos a hacer sobre el trastorno obsesivo-compulsivo, el DOC. Esta es la segunda sesión. La semana pasada ya hablamos del tema. Más detalles todavía, ¿no? Bueno, recordar que nosotros aplicamos la terapia más comprobada. Hola, David, ¿cómo estás? Hola. Estaba haciendo una introducción y estaba comentando a todo el mundo que nosotros aplicamos la terapia cognitivo-conductual más conductual para el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo-compulsivo-BOTO. ¿Y qué es la más comprobada? Es realmente la que funciona, ¿no? Yo, por ejemplo, el otro día, David le decía a un paciente lo siguiente, ¿no? Le decía que tiene que tener fe en la terapia, ¿no? Que es muy importante. El otro día lo decíamos también, ¿no? Porque la terapia conductual, la terapia de exposición, es difícil. Pero hay que hacerlo, ¿no? Y no se ven resultados inmediatamente, ¿eh? Por lo tanto hay que tener un poquito de paciencia. Entonces hay que echarle fe, ¿no? Pero le decía que esta fe está sustentada en que hay... No sé, y bien, apaga el wifi, me dicen. Pues voy a apagar el wifi. Eh... La fe está basada... Se oye mal, siguiendo diciendo. Voy a cerrar el aire acondicionado, a ver si así se oye un poco mejor. A ver si ahora se oye un poquito mejor. Si no, lo que haremos es... Probaré a conectar un micrófono. Vale. Entonces... Se oye mal, se oye mal. El... De referencia. Voy a intentar... Quitar el wifi yo, a ver si... ¿Vale? Muy bien. Vamos a ver... Porque parece que se escucha muy bien, ¿verdad? Alguien dice que era por causa de David. Porque cuando David no estaba conectado, se me oye mejor a mí, ¿verdad? Según me comentan. ¿Qué puede mirar David para conectarse mejor? Es como una interferencia, ¿vale? Pero creo que ahora que estoy hablando yo solo, se oye mejor, ¿verdad, chicos? Vale, ahora sí, pero es verdad que cuando se conecta a David, igual se oye mal. Bueno, vamos a intentarlo a ver cómo funciona. Bueno, pues hasta que se conecta a David, os comento que hay que tener fe para aplicar la técnica conductual. O sea, la técnica conductual es la técnica de exposición. Y aquí está David, por aquí. A ver. Bueno, ahora se va a conectar a David y veremos cómo... Me parece, David, que era el problema de tu conexión, ¿eh? Que se oía mal. No, soy yo. Voy a arreglarlo, ¿vale? Vale, muy bien. Yo sigo hablando entonces por ahora. Muy bien. Bueno, pues mientras David intenta arreglar sus problemas técnicos, os explico... Vamos a hablar más de la terapia conductual. Mira, os voy a contar la metáfora de la cloaca. Para entender en qué consiste bien la terapia conductual, que además es aplicable a muchos tipos diferentes de problemas emocionales, ¿no? La terapia de la cloaca es la siguiente. Imaginar que empezamos a trabajar en la cloaca. Todos nosotros. Y llevamos dos horas trabajando dentro de las cloacas y unos compañeros nuestros se ponen a comer el bocadillo. Y nosotros les decimos, ¿pero qué hacéis? Si eso es horroroso. Huele fatal. Voy a vomitar. Y nuestros amigos se ríen, ¿no? Dicen, ¿pero qué huele? Si no huele nada. ¿Qué es lo que ha sucedido en estos casos? Que nuestra mente ha... Si tú te expones todos los días a un estímulo nocivo, como es un mal olor fétigo, ¿qué sucede? Que nuestro cerebro, nuestra mente, corta la percepción de su olor. Lo hace siempre. Fijaos que también sucede con los forenses, ¿no? Que trabajan con cadáveres. Al cabo de un tiempo de estar trabajando con cadáveres, no les suscita ninguna emoción negativa. Pueden aserrar un cráneo y comerse un bocadillo. Bueno, pues la terapia conductual o terapia de exposición busca exactamente ese fenómeno. Que es que a base de exposición continuada y diaria... Bueno, me dicen que David ya está por aquí. Vamos a darle por ahí. A base de exposición diaria fuerte dejamos de percibir esa emoción negativa. Bueno, ¿qué tal, David? Vamos a ver cómo se... Vamos a ver si... Bueno, ahora nos lo dirán, de todas formas. Pues estaba explicando, David, que la terapia conductual o terapia de exposición, yo lo explicaba con la metáfora de la cloaca, ¿sabes? Que si nosotros vamos a trabajar todos los días a la cloaca, al final... Mira, al final dicen que se escucha mal. A ver qué nos dice esto, ¿no? Mira, alguien dice, Rafael, muchas veces me he expuesto a los ataques de pánico, pero no consigo resolverlo. ¿Tú qué dirías de esto, David? Bueno, ¿se me oye bien? No sé si se me oye bien. Vamos a probar comentando la... Sigue más. Explica, explica. ¿Tú qué dirías de esto? Bueno, independientemente de que mi especialidad es el trastorno obsesico-compulsivo, siempre hemos hablado de que el tratamiento del trastorno de pánico es muy parecido al del trastorno obsesico-compulsivo. Entonces, principalmente, bueno, hay que hacer una exposición paulatina a todas esas situaciones que nos genera el pánico, y muchas veces no desaparece ese pánico porque no estamos expuestos en el tiempo que nos sienten a ese estímulo hasta que la ansiedad haya bajado y nuestro cerebro haya recibido la información de, vale, puedo estar en esta situación en calma, que eso lleva un proceso y es un pico de ansiedad, y que luego va bajando poco a poco. Y, bueno, Rafael, voy a buscar unos auriculares porque todo el mundo nos dice que se oye mal. Vale. Continúa tú, voy a poner unos auriculares y lo intentamos, ¿vale? Desconéctate y luego te vuelves a contactar. Perfecto. Entonces, chicos, yo voy a seguir hablando. Bueno, había esa pregunta, ¿no? Una persona ha dicho, Rafael, yo he hecho exposición a la ansiedad en mis ataques de pánico, pero no lo he logrado resolver. Bueno, esto es muy normal. Lo que sucede es que no te has estado exponiendo bien, seguro, seguro, porque hay que hacerlo bien. Entonces, la exposición hay que hacerla diariamente, muy importante, diariamente y de manera generosa. Si no lo haces diariamente y de manera generosa, no vas a conseguir que eso funcione. Entonces, simplemente es el problema. Pero yo te aseguro, esa persona que ha escrito esto, que la terapia conductual para los ataques de pánico y absolutamente para el top es lo que lo soluciona. Alguien me está diciendo, Rafael, no entiendo nada. Tú has dicho, sobre todo en tu primer libro, que tú eres un psicólogo cognitivo, no conductual. ¿Por qué ahora hablas del conductual? Muy buena pregunta. Es porque para el problema específico del TOC, del trastorno obsesivo y de los ataques de pánico, lo que funciona es lo conductual. Para todo lo demás, es mucho mejor lo cognitivo. Pero tengo que deciros que a día de hoy es lo que hay que hacer. ¿Alguien pregunta, un TOC de lavados de mano, lo que tengo que hacer es dejar de lavarme las manos? Por supuesto, por supuesto. Aquí lo has dado completamente, ¿no? Fíjate que yo he tenido pacientes a los cuales su tarea es que no se han de lavar las manos nunca. Nunca. Entonces, yo les suelo decir unas cosas, una cosa que es que tienen, que el que tiene el TOC, la obsesión de los gérmenes, tiene que vivir como un gitano. Y con todo el respeto a la raza gitana y a las personas gitanas que nos puedan estar viendo. Pero, me tendréis que perdonar, pero es para facilitar la comunicación. Vamos a ver, muchos gitanos viven en campamentos, ¿no? Y son famosos porque muchos gitanos, por supuesto no todos, pero muchos gitanos, pues no se lavan mucho, ¿verdad? ¿Y qué tipo de salud tienen los gitanos? ¡Buenísima! No necesitan ir al médico, no cogen resfriados, no cogen el COVID. Están fenomenal. Porque no lavarse hace que los entren gérmenes que hacen que desarrollemos anticuerpos para todo lo que necesitemos. Entonces yo les digo, mira, a partir de ahora, durante seis meses, tienes que comportarte como gitanos, es decir, nada de lavarse. Y, por supuesto, lavarse las manos, nada. En todo caso, te puedes duchar una vez al día, durante cinco minutos, pero luego no te vuelves a lavar. Y puedes ir al baño, no te lavas, etcétera, etcétera. Alguien dice, yo he vivido con hippies, pensaba que lo cogía todo, pero seguro que no cogiste nada. Vamos a ver, ¿qué más? Estoy viendo las preguntas que tenemos por aquí. Dice, cuando el TOC está focalizado en la obsesión de tener una enfermedad grave. Bueno, la hipocondría es un TOC también, ¿no? Bueno, allí, por ejemplo, un deber que ponemos de exposición es que la persona tiene que imaginar cinco veces al día, cinco veces al día, el peor escenario de coger enfermedades. Tengo un cáncer, unos tumores como limones. Entonces, me aplican la quimioterapia o la radioterapia y me muero, ¿no? Pues tienen que imaginarlos durante cinco minutos llenarse de ansiedad y a cada otro cinco minutos siguen con su vida. Absolutamente. Y eso lo han de hacer cinco veces al día. Esto es una manera de hacer exposición. Luego, de otra manera, es durante 20 minutos cada día buscar noticias por internet de enfermedades. Buscar noticias de cánceres, muertos por leucemias, etcétera. ¿De acuerdo? Vamos a ver si David se incorpora otra vez. Y seguimos. Bueno, saludos a todos, ¿eh? Por cierto, tenemos, fijaos, que 500 personas, más de 500 personas conectadas. Es muy interesante. Alguien dice, ¿el TOC puro cómo se expone? Ah, está muy bien. El TOC puro, nosotros de eso vamos a hablar hoy, ¿eh? Con David. Y David me dice que ya está por aquí. Pues creo, David, que tienes que pedir entrar. Entonces yo te detecto por aquí. Y te ingreso, David. Saludos a todos. Dice, ¿y esta estrategia no genera mayor obsesión? No, no. Aunque parezca antiintuitivo, la terapia de exposición nos cura. Como en las cloacas. Y es la verdad. Por lo tanto, no hay ese miedo. Alguien dice, pero si me expongo en la carretera, puede ser que tenga un accidente. Porque con toda la ansiedad, mira, tengo miedo a conducir, de que me dé un ataque de ansiedad mientras conduzco. Evito conducir. Pero claro, eso es un peligro, es un peligro súper importante, ¿no? Porque si me pongo a hacer exposición conduciendo y puedo tener un accidente. Mira, yo siempre respondo esto acerca de esa pregunta. Mira, si yo tengo que hacer un viaje en carretera largo, de entre muchas personas, a la que voy a escoger es alguien con ataques de ansiedad. ¿Por qué? Porque esa persona va a ir súper atenta, despacio y seguro que no tengo ningún accidente. Fíjate que los accidentes suceden al revés, con las personas que van muy relajadas, demasiado deprisa y eso se la pegan. Tranquila, haz exposición conduciendo y te aseguro que no te pasará nada en absoluto. De hecho, nunca ha sucedido nada en absoluto. A ver, David, está enviando su solicitud, lo sé, pero soy un poco malo y no lo encuentro. Venga, un segundito. A ver si lo pillamos a David. David, sigue pidiendo, sigue pidiendo, sigue pidiendo tu entrada. Aquí se ve que soy un poco malo con las tecnologías, ¿verdad? Bueno, ahora me voy a fijar. Es que la gente hace un montón de preguntas y me despisto con las preguntas. Hacen preguntas impresionantes, buenísimas. Me dicen que le he de pedir yo la invitación a David. ¿Y eso cómo lo hago? Bueno, enseguida se incorpora a David, tener un poco de paciencia. Y porque David realmente es un experto de los que no hay en TOC. De hecho, David y yo hace tiempo que trabajamos juntos, investigando sobre el TOC, estudiando sobre el TOC. Y realmente está a la última, en lo último que se hace para el tratamiento del TOC, etcétera. Por lo tanto, vale la pena que David se nos incorpore. ¿Alguien dice, los celos son un TOC? Sí. Muchas veces sí. No siempre, ¿eh? Pero muchas veces cuando la diferencia entre celos con TOC y celos sin TOC es cuando la preocupación de si el otro me ha sido infiel te ocupa alrededor del 70-80% del tiempo. Cuando ocupa tanto tiempo, podemos decir que es un TOC. Bueno, creo que he conseguido hacer la invitación a David. Hola, David. Uf, se oye mal, ¿no? Otra vez. Vale, ahora nos informan, no pasa nada. Yo te hago una pregunta. David, antes nos han hecho una pregunta sobre el TOC puro. ¿Qué es el TOC puro? ¿Podrías decirnoslo tú? Sí, bueno. El TOC puro, normalmente, hablamos de TOC puro cuando no hay una compulsión o una comprobación física, ¿no? En el caso, por ejemplo, del lavado de manos, o sea, de una persona que tenga miedo a infectarse, existe un lavado de manos compulsivo, una acción que yo hago para calmar mi ansiedad, ¿no? Eso sería un TOC no puro. Y el TOC puro es aquel en el que no haces ninguna conducta física para bajar la ansiedad, sino que esas rituales que haces para bajar la ansiedad son de forma mental. Por ejemplo, el razonamiento, es decir, una idea, el miedo, un TOC muy común, el TOC hace el miedo obsesivo a ser homosexual. En una persona que, bueno, que toda su vida ha tenido una orientación heterosexual y de repente le entra la idea compulsiva y repetitiva y constante de poder convertirse en homosexual. Entonces, esa persona no va a realizar comprobaciones físicas normalmente, sino le viene la idea, ¿puedo ser homosexual? Y la compulsión o comprobación que realiza es mental. Pues no, no te preocupes, no lo vas a hacer, o sí o no, y empieza a razonar ese miedo. Ese es el TOC puro. El TOC puro es el que se queda en la cabeza, el que no tiene una compulsión física. Que sigue habiendo compulsión, ¿eh? Es importante saber que sigue habiéndola. No solo hay obsesión, hay obsesión y compulsión. Pero, ¿cómo es la compulsión en el caso de la obsesión pura? La obsesión normalmente suele ser argumental, es decir, lo que tú utilizas para bajar la ansiedad es argumentar esa idea obsesiva. Y esa es la compulsión, eso es lo que se convierte en compulsión. Es decir, en el caso, otro caso, para que quede claro, es un ejemplo de una persona que tiene miedo a hacer daño a otro, ¿no? Dice, ¿puedo hacer daño a otro? Se le mete la idea obsesiva. ¿Podré hacer daño a otro? ¿Podré hacer daño a otra persona? Y sobre la marcha empieza a argumentar acerca de ello. No, no te preocupes, no le vas a hacer daño porque tú no eres malo, porque tú no... Esa sería la compulsión en el caso del obsesivo puro, que es el razonamiento. ¿Qué es todo eso que tú haces para bajar la ansiedad? Entonces, lo que hay que realizar en este tipo de casos es que venga esa idea, es decir, ¿podría hacerle daño a mi nieto? ¿Podría hacerle daño a mi sobrino? Y sobre la marcha, en vez de entrar a razonar con esa idea y empezar a argumentar, no, no le vas a hacer daño, no te preocupes, tú eres bueno, porque... No, todo lo contrario. Es decir, parar esa argumentación y simplemente contestar un no lo sé y cambio de idea, cambio de objetivo. No entro a razonar porque esa es la compulsión que va a hacer que baje mi ansiedad, al igual que el lavado de manos en el TOC de intoxicación, y es lo que va a mantener la retroalimentación de la idea obsesiva y que la idea obsesiva permanezca. Muy bien. Mira, alguien ha dicho un comentario, que yo creo que es interesante, que comenta que con la PNL, programación neurolingüística, se corta el TOC, ha llegado incluso a decir. A ver, yo, esa persona que ha escrito esto, me gustaría que diga cuántas personas él ha ayudado a que dejen de tener el TOC con ese sistema. Con todo el respeto del mundo, ¿eh? Lo dudo muchísimo que eso sea así. Pero, vamos, yo creo que me sorprendería increíblemente que eso sea así, que la PNL pueda servir mínimamente, fíjate lo que te digo, ¿eh? mínimamente para tratar el TOC. Pero si es así, que lo escriba y me dé la información, incluso por privado, porque será la... me quedaré increíblemente sorprendido. Absolutamente, Rafael, estoy bastante de acuerdo contigo. De hecho, la PNL, la programación neurolingüística, que al fin y al cabo no deja de ser un debate cognitivo, ¿no?, a través del lenguaje, lo que hace es que tú sigas argumentando acerca de esa idea, que sigas argumentando. Y si sigas argumentando acerca de esa idea, lo que estás haciendo es compulsiones. Te estás siguiendo. Sigues lavándote las manos, para poner el ejemplo. Sigues entrando más en la idea obsesiva. Entonces, la terapia cognitiva o la programación neurolingüística, desde mi experiencia, ¿eh?, que yo hablo desde mi experiencia, no solo no ayudaría a curar el trastorno obsesivo compulsivo, sino todo lo contrario. Es decir, adentra más en el lenguaje y en el debate cognitivo y en ese debate que tenemos acerca de la obsesión. Pero vamos, si la persona que lo ha escrito está segura, por favor, que me lo explique en un privado, porque lo agradeceré un montón, ¿eh?, pero vamos, porque será una noticia increíble. Absolutamente. Aunque yo creo que en realidad se equivoca, pero que me escriba, por favor. Vale. Mira, me gustaría hacer un comentario, David, sobre un punto que yo considero fundamental que tras la charla del otro día no lo hablamos y me parece muy relevante, ¿no? Que además sirve tanto para el tema del TOC como de los ataques de ansiedad o la ansiedad en general. Y es el tema de la aceptación. La aceptación. Nosotros vimos que la aceptación es la clave. Absolutamente. Es el punto clave de todo este proceso, ¿vale? Entonces, es muy importante tener una aceptación total, total. Claire Witts, la doctora que era una de las máximas expertas en la terapia conductual, ella utilizaba una palabra en inglés que es uter, ater, ater acceptance. Esta traducción podría ser... No existe la palabra, la traducción exacta en español, pero sería como aceptación, lo último en aceptación. La aceptación total y... Plena. Plena. Plena podría ser la palabra. Entonces, vale, vamos a explicar qué es eso, por qué es tan importante. Porque nosotros, si tenemos TOC o tenemos un trastorno de ansiedad, queridos amigos, es porque le tenemos miedo a esa sensación. Pero esto es muy importante. Le tenemos miedo y entonces se abre un debate en nuestra mente, increíble, acerca de cómo tengo que huir, cómo puedo protegerme, Dios mío, pero esto es insoportable, no sé cómo salir de aquí, cómo huir. Y ese debate es lo que causa el sufrimiento. En realidad, la sensación en sí no es nada. Es menos que un pequeño dolorcito en el brazo. No es nada. El problema es el debate. Que eso lo amplía todo y nos vuelve locos. La aceptación lo que hace es romper ese debate. Se ha acabado el debate. Y nos quedamos solo con la sensación. Con la sensación de la ansiedad. Y eso no es nada. Es que casi ni se nota. ¿De acuerdo? Pero, ¿qué tenemos que aceptar? Tenemos que aceptar que voy a vivir eso y punto. Lo voy a vivir, es lo que tengo que hacer, lo acepto absolutamente, con tranquilidad, dure lo que dure. Y voy a hacer mi vida. Porque estoy harto de huir. Estoy harto de tener este problema. La solución está en aceptarlo, vivirlo, dejarlo de tener miedo de una puñetera vez. Y esto me recuerda lo siguiente. Alguien dice que eso no es tan así, pero que me lo explique después. Esto me recuerda, yo he trabajado muchas veces con personas que se han quedado en silla de ruedas. Han tenido un accidente, gente joven, gente mayor, y muchas veces los primeros días, las primeras semanas, a veces los primeros meses, no aceptan haber perdido las piernas. y entonces van con su silla de ruedas, cabreados, amargados, deprimidos, hasta que un día lo aceptan. La mayor, la inmensa mayoría llega un día que lo aceptan. Fijaos que el día que lo aceptan, dicen, bueno, ok, yo ahora yo voy en silla de ruedas, me olvido totalmente de que podía andar, ¿qué voy a hacer ahora con mi vida? Voy a hacer deporte, voy a jugar al tenis, voy a dedicarme a la informática, voy a enamorarme, voy a buscar una pareja, punto. Eso es aceptación. Es decir, ok, paso página y me dedico a otra cosa. Me dedico a mejorar mi vida. Y a partir de ahí, esa persona ya se ha olvidado de que si puede caminar o no puede caminar, se ha acabado. Ahora es feliz, ahora puede ser feliz. Pues con la ansiedad, cuando hacemos la terapia conductual, hay que hacer algo parecido. Una persona dice, el miedo se lleva toda mi energía porque no aceptas. ¡Acéptalo! Todo el puñetero día voy a estar así. Y no pasa nada, lo acepto. Tengo que ponerme cómodo con ello. Es lo que hay. A partir de ahí, ¿qué puedo hacer hoy? ¿Puedo irme a pasear? ¿Puedo trabajar algo? ¿Puedo leer? ¿Puedo llamar a mi hermano que hace tiempo que no hablaba? O nada. Pero, vamos a ver, olvídate de que tengo el ataque de ansiedad o no lo tengo. Da igual, lo tengo, punto. Lo voy a tener todo el día. Olvídalo. ¿Qué te parece esto, David? Bien, justo yo estaba pensando y llevándomelo un poco a mi terreno, ¿no? Más al TOC, pero que es exactamente lo mismo. Pero bueno, hay dos partes de la aceptación súper importantes en el TOC desde mi punto de vista que son, por una parte, la aceptación a la incertidumbre, es decir, no vas a conseguir un resultado para la idea obsesiva, para la duda obsesiva, no vas a conseguir una respuesta, entonces, aceptar eso, aceptar la incertidumbre, no sé la respuesta. En el caso, estaban preguntando mucho otra vez por ahí, por las preguntas del TOC homosexual, ¿cómo se llega a ese punto? Bueno, es que la respuesta es no lo sé y no lo voy a razonar y aceptar esa parte, ¿no? Que la respuesta final no es ni sí ni no, la respuesta final es no lo sé. Entonces, esa es una parte de la aceptación muy importante en el trabajo del TOC. Y por otra parte, la aceptación de todo el proceso de exposición, saber lo que estabas diciendo tú, saber que lo vas a pasar mal en el proceso de exposición, que se pasa mal, sobre todo al principio, luego ya uno se familiariza rápido, que se pasa mal, que vas a notar sensaciones corporales desagradables y que todo eso forma parte del proceso de curación. Yo siempre pongo la misma metáfora que es un poco básica, pero es como cuando te metes con una herida en el mar, ¿no? Es decir, sabes que te está picando, te está picando y molesta y tal, pero también a la vez sabes que eso te está sanando y te está haciendo bien. Entonces, eso es un poco la aportación que hago yo desde el TOC. Muy bien, muy bien, fenomenal, ¿eh? Alguien ha comentado de que cuando le tienes mucha fobia, mucha manía a no dormir, ¿qué puedes hacer? Lo mismo. Créeme, tienes que convencerte de que no pasa nada por no dormir, puedes ser súper feliz. Y una estrategia incluso es pensar que al día siguiente voy a mejorar mi vida, voy a tener una vida maravillosa, voy a seguir con mis proyectos, los voy a mejorar, los voy a aumentar, voy a tener una vida brutal. No me importa si no duermo. Incluso puedo aprovechar las horas que sé que no voy a dormir en trabajar, en hacer algo provechoso, en mejorar mi vida diurna. No pasa nada en absoluto. Se puede hacer absolutamente y dejarle de tener ese... Pero alguien dice, hola, pero no dormir es malo para la salud. Ni de coña, ni de coña. Yo recuerdo que grandes personajes han dormido, duermen muy poco, ¿no? A propósito y no a propósito, ¿no? Uno de ellos era, por ejemplo, Bill Clinton. Bill Clinton en muchas ocasiones él decía que él dormía tres horas y luego durante el día hacía minisiescas, ¿no? Se apoyaba contra la pared, ¿sí? Un minuto, tres minutos y ya está. Y así aprovechaba el tiempo increíblemente y tenía una salud fantástica. Hay muchísimas personas que deciden dormir menos, el cuerpo se adecua perfectamente, perfectamente. Ya te digo que hay muchísima gente que lo hace. Ahora hay un libro, por ejemplo, que se está vendiendo mucho, que dice como la técnica de despertarse, de levantarse a las cuatro y media cada día para empezar con tu jornada, ¿no? Lo hace un montón de gente. Es un libro que tiene muchísimos seguidores en Estados Unidos. No pasa nada, en absoluto. Olvídate de eso. Pero cuando hagas eso, dormirás perfectamente. Muy bien, vamos a ver... Estoy viendo algún comentario que quieras hacer, David, aunque estoy viendo por aquí preguntas. Sí, no, no. Simplemente preguntas que me han ido haciendo todos estos días desde la última charla. Me han preguntado un montón sobre el toque de hacer daño a los demás, esas ideas o imágenes sobre hacer daño y que la gente se siente muy mal y con mucha culpabilidad por esas imágenes y, bueno, simplemente aprovechar para decir rápido que, bueno, que le pasa a un montón de personas esas imágenes que vienen de hacer daño a los demás o esas ideas de podría hacer daño a los demás, que son ideas totalmente ansiosas, que no tienen absolutamente ningún peligro, que la gente no se preocupe, que muchas veces vienen con los hijos o vienen con familiares y hace sentir muchísima culpabilidad y ya, que lo digo, me preguntan mucho que cómo se enfrentan a ese tipo de ideas o de imágenes, pues, a grandes rasgos, aunque esto es una cosa minuciosa, a grandes rasgos, si la idea, si es una idea obsesiva, tienes que repetirte, o sea, me refiero a repetir y exponer a esa idea obsesiva evitando la comprobación o evitando el debate cognitivo. Un ejemplo, ¿será que le puedo hacer daño a mi hijo? ¿será que le puedo clavar un cuchillo a mi hijo? En ese caso, tú te repites la pregunta y en vez de tranquilizarte y decir, no, no lo vas a hacer, no te preocupes, no va a pasar nada, esto no lo vas a hacer tú nunca, todo lo contrario, esperas y evitas el contestarte a esa pregunta, evitas el tal, y esto lo tienes que practicar por lo menos 40 minutos al día, mínimo, 40 minutos al día, que es más o menos lo que tarda la curva en subir o en bajar, dependiendo de las personas, si es en forma de imágenes, buscar imágenes que te provoquen ese malestar y no comprobar, no debatir acerca de esa idea, exponerse a la idea obsesiva sin debatirla. ¿Vale? Muy bueno. Fíjate, se me ocurre una cosa, porque una persona ha hecho un comentario que decía, aceptación pero no resignación, efectivamente, nosotros hacemos todo este trabajo conductual, esta aceptación, porque tenemos la firme decisión de que vamos a acabar con el problema para siempre, de manera radical y en poco tiempo, en un tiempo limitado, si no, no lo haríamos, por supuesto que sí, por lo tanto, nada de resignación, estoy aceptando precisamente para eliminarlo. Entonces, dicho esto, mira, se me ha ocurrido un pequeño ejercicio para hacer ahora. Mira, chicos, os voy a enseñar, porque yo estoy en mi despacho hoy, las notas que tomo con los pacientes. Como soy un poco pijo, tengo que reconocerlo, os enseño que tengo una tablet muy grande y ahí recojo las notas de los pacientes, ¿veis? como aquí, ¿no? Y tengo un boli de estos para anotar aquí, ¿no? Entonces, fijaos, que os voy a leer la ficha de una persona que he visto hoy, que he visto esta tarde a primera hora y cuál ha sido su evolución, cómo está siendo su evolución con la hipocondría, que ya dijimos el otro día que la hipocondría es un top también. Y fíjate, pues voy a leer cómo ha sido su evolución, me dice que tengo mucho volumen, pues lo bajo. Me dicen que... Perdona, os voy a decir cuál es su evolución de estas semanas de esta compañera, de esta chica que se llama Carmen, el nombre lo podemos decir. Fijaos que yo siempre les pido que se den una puntuación de mejoría. Cero es como vinieron y diez estar totalmente bien. Estar totalmente bien. Mira, en la segunda sesión se ponía de nota un dos. Había empezado a hacer exposición a las enfermedades, y fijaos, había mejorado un 20%. Ya tenía menos obsesión, le fastidiaba menos, empezaba a vivir. Fijaos, en la tercera sesión, a ver, esta chica lo ha hecho muy bien y ha ido excepcionalmente rápido. En la segunda sesión, en la tercera sesión, perdona, denota un 7. 7. Ha mejorado en un 70%, pero a base de exposición. En la cuarta sesión su nota era de un 7,5. Había mejorado un poquito. Pero en la sesión de hoy, que es la sexta, su nota es un 9. solo ha tenido en una semana solo ha tenido un ataque de hipocondría. Que es así, le ha durado unas horas, después se ha pasado. Cuando ella tenía ataques de hipocondría todos los días, que ocupaban un 60% del día. 60% del día estaba preocupado en la enfermedad, en tener uno tener una enfermedad. En la última semana solo ha tenido uno un día y ha durado solamente unas horas, no el 60% del día. Por lo tanto, claro que hacemos todo el trabajo de exposición y aceptación, pero para eliminarlo. Este es el objetivo. Vale, vamos a ver a más preguntas que nos puedan decir por aquí. O si quieres comentar algo, David, estoy mirando las preguntas. ¿Alguien? Mira. Vamos a ver, hay diferentes preguntas, estoy un poco seleccionando. Alguien dice, mira, esto es una pregunta para David. Dice, entonces, entiendo que tengo que exponerme a la imagen que me da miedo sin debatirla. Entonces, la pregunta es, ¿no me quedará grabada esa imagen más fuerte? No, eso es una pregunta que se hace mucho, ¿no? O sea, que hace mucho, pero que lo que denota es el miedo que tienen, ¿no?, a esa imagen. Es decir, voy a no pensarlo, voy a no tal, y es justo lo contrario. Lo que hay que hacer es ir a buscarla, es ir a buscar esa imagen, es saciarte de esa imagen totalmente. Es decir, estoy tan, he visto esta imagen tantas veces que ya no me produce nada. Ese es el punto, o sea, me he expuesto tanto a esta imagen que ya no me produce nada. Vuelvo a poner el mismo ejemplo del otro día. Si yo un día me meto en una jaula con un león, estoy acojonado totalmente. Si me meto dos días, también estoy muerto de miedo, pero si yo llevo ya seis meses metiéndome todos los días en la jaula con el león, por mucho que sea un león, ya llega un punto en el que mi cuerpo se ha acostumbrado, ¿no? Y ha hecho una habituación, se ha habituado con las imágenes y con las ideas obsesivas, es exactamente lo mismo. Hay que buscar una parte del tiempo para invocarlas tú y no argumentar acerca de ellas. Tú dices, voy a pensar en la imagen y no voy a comprobar absolutamente nada, si lo haría, si no lo haría, si sería capaz de hacerlo, si no. Simplemente me visualizo la imagen, me pongo a ella o puedo buscar imágenes en internet de las cosas que me den miedo. Me voy a escribir sin entrar a razonar absolutamente nada. Es lo mismo con las imágenes que con las ideas obsesivas. Y eso se hace, pues mínimo, 40 minutos al día. Mínimo, estoy hablando de mínimo. Y el resto del día, cuando aparezcan, no hago absolutamente ningún caso ni debato con ellas. Muy bien. Mira, David, tengo algunas preguntas para que respondamos los dos que han ido haciendo las personas. Por ejemplo, una persona, no sé si lo dijimos el otro día, pero la pregunta es, ¿se cura totalmente? El TOC. Es una pregunta que hace mucho. Vuelvo a lo mismo. Todas las personas tenemos ciertas imágenes que no les hacemos absolutamente ningún caso, ¿no? No nos suponen nada, no nos genera ninguna acción negativa. Entonces, ¿se curan las ideas intrusivas? A lo largo de la vida tú tendrás ideas intrusivas, yo tendré ideas intrusivas y todo eso. ¿Me darán exactamente igual? Si trabajo duro y trabajo fuerte, ¿me darán exactamente igual? Y seguramente desaparecerá. Un montón de tiempo y vendrá una y no le das y desaparecerá otra vez, ¿no? O sea, que sí, que me refiero, que a nivel sintomático podemos decir que el TOC se supera. Sí, yo creo que sí, 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 yo creo que se supera prácticamente yo he visto casos curados al 100%. También he visto muchísimos casos digamos que puedes decir curados al 98%, al 99,9%. Vale, pero es prácticamente lo mismo, ¿eh? Totalmente. Y hay casos al 100%, absolutamente. Hay muchos casos al 100%, pero como es una pregunta genérica, pues vamos a decir, o sea, vamos a decir que 29,100, o sea, no interfieren para nada en tu vida cuando es model TOC y sabes cómo es el mecanismo del TOC y sabes cómo funciona. Llega un punto de entrenamiento que has entrenado tanto que ya te da exactamente igual. Entonces ese es el punto que hay que buscar en el TOC. Entonces, otra pregunta que nos hacían es, alguien dice, David, que tienes el volumen muy bajo, pero no sé cómo lo puedes subir tú. Vamos a ver más. Vale. Yo tampoco. Somos los dos igual de malos en tecnología. A ver, otra pregunta que nos hacen es si la medicación es aconsejable, adecuada o no. ¿Tú qué piensas, David? Ahora yo no oigo nada, David. No te oigo. No. vale. Yo creo que ahora tenemos dificultades con la conexión de David, pero creo que es la conexión la conexión más que la conexión Sí Explíqueme, David ¿Me oyen ahora o no se me oye? Sí, sí, ahora sí Vale La pregunta acerca de la medicación Mira, la respuesta es bastante amplia, es decir, por una parte para mí es importante en todos aquellos pacientes que no se puedan, que no lo consigan hacer en ese caso me parece que determinadas medicaciones pueden ayudar muchísimo Sí, por supuesto que sí, una medicación que se pueda poner para ayudar a trabajar para poder hacer las exposiciones y siempre es una medicación estamos hablando de antiobsesivos o los conocidos como ISRS o otras familias Ahora bien, el caso de las benzodiazepinas para mí no es una opción en ningún caso Los ataques de ansiedad bajo ningún concepto las benzodiazepinas son una ayuda porque lo que hace que da ansiedad a la toma de la pastilla tanto generan una nueva asociación a ataque de ansiedad y en el caso del TOC tampoco porque no nos permite tener los... Vale ¿Me oyes, Rafael? Se ha cortado un poco ahora pero voy a dar mi opinión ahora a ver si se me oye a mí a ver sí, estoy de acuerdo con David a ver mi criterio con el TOC es el siguiente yo intento trabajar con las personas sin tomar ninguna medicación y vemos que tal en la gran mayoría de casos se cura totalmente y no hay ningún problema es verdad que en algún caso en que el TOC está muy complicado hay muchos TOCs diferentes y hay problemas para para realizarlo va bien suele ir bien un poco de medicación no siempre funciona pero en muchos casos sí ayuda a solventarlo tengo que deciros que yo he conocido más de un caso que tomando un antidepresivo se ha ido totalmente absolutamente totalmente he visto muy pocos casos pero lo he visto por lo tanto os puedo decir que la medicación puede ayudar ahora yo creo que es mejor hacerlo sin medicación porque en la gran mayor parte de los casos no es necesario por lo tanto bueno ayuda no ayuda un poco muchas veces mucho algunas veces un poco pero no es necesario en la gran mayoría de casos esa es mi opinión ¿estás de acuerdo David? sí estoy muy de acuerdo es decir pienso que primero hay que intentarlo o se puede intentar sin medicación en el caso del que el paciente vaya avanzando genial y estupendo y hay un montón de personas que lo resuelven sin medicación y hay otras personas que necesitan o sea que necesitan o que se puede más que necesitan no que se requiere esa medicación para que para poder hacer la terapia y que está bien y que no pasa nada tampoco o sea es mi ser hincapié en el tema de las acepinas eso sí me parece bastante incompatible sí con los tranquilizantes sí exactamente los tranquilizantes sobre todo en el caso de los ataques de ansiedad no se pueden tomar no se pueden tomar a lo mejor se pueden tomar para dormir como descanso terapeuta para dormir sí pero durante el día cero patatero fundamental yo opino como tú o sea mi experiencia opino exactamente igual que tú oye otra pregunta David que nos han hecho que yo creo que puede ser interesante nos dicen cuál se lo dije el origen del top bueno esto lo contestamos el otro día me parece pero bueno podemos decirlo otra también otra vez yo creo que el origen del top puede ser multifactorial ¿no? o sea por una aparte de eso tu historia de vida es decir que en algún momento u otro momento en algún momento vivas x situación no traumática sino situación que te haga generar ese núcle de información yo creo que Rafael siempre cuando me preguntan el origen me gusta decir que a mí el origen no me importa tanto sino lo que me gusta es de aquí para decir no me no voy a estar tanto yendo hacia detrás a buscar sino voy de adelante qué puedo hacer a partir de ahora sí mira bueno claramente factores biológicos factores de historia de vida incluso de aprendizaje un montón yo creo que son que los toxos multifactorial luego hay una persona que hace una pregunta que me parece hermosa y difícil también que es que dice cómo podemos reducir el sufrimiento de las exposiciones del hecho ese trabajo difícil de hacer las exposiciones de exponerse al TOC al pensamiento obsesivo a la ansiedad bueno yo creo que la mejor respuesta es un poco lo que hemos comentado antes de la aceptación cuanta más aceptación desarrolles sobre qué es lo que hay y yo voy a hacer mi vida increíblemente hace el sufrimiento y es porque eliminas el debate mental que es yo sigo diciendo que es el problema fundamental porque la ansiedad en sí el miedo no es una sensación muy mala es una sensación muy leve es una tontería el problema es cuando yo quiero huir como un loco de eso y desato un lío mental que eso es lo que hace sufrir eso es lo que duele por lo tanto la solución es parar el debate la única manera de parar el debate es aceptándolo punto como el de la silla de ruedas voy en silla de ruedas se ha acabado es mi vida nunca más voy a volver a caminar ahora voy a hacer cosas interesantes con mi vida punto eso es lo único que puede hacer la exposición un poco menos difícil ahora es normal que sea difícil ok otra pregunta David que me hacían decían hay alguien que ha hecho una pregunta divertida o interesante me preguntan si la hipnosis si la hipnosis puede ir bien para el top claro claro obviamente tú tú qué querés David no te estoy oyendo David repite a ver qué tal no yo no te lo digo no sé si la gente está oyendo a David o es una cosa mía solamente ahora nos informan de todas maneras David yo respondo se me está cortando lo que yo creo sobre la hipnosis me ha preguntado que si la hipnosis puede ayudar en el en el trastorno obsesivo compulsivo ¿no? vale sí es que va va con mucho retardo voy a responder a esta pregunta y y luego luego vemos qué tal David me oye eh fíjate Rafael que la la hipnosis ¿vale? eh mira la hipnosis es una herramienta acojonante maravillosa bruta responde responde porque no te oigo resp todos los procesos y técnicas psicológicas el problema amigos míos es que en mi opinión solamente un 5% de las personas es realmente hipnotizable a nivel profundo y claro eso es un problema porque el 95% no lo son entonces no hay nada que hacer entonces por eso la hipnosis no solemos trabajar con hipnosis ojalá existiese un un tipo de hipnosis que pudiera ser aplicable a todo el mundo porque es una herramienta increíble ¿no? pero ese es el problema si alguien conoce una manera de hipnotizar a todo el mundo por favor que me escriba en el privado inmediatamente pero me temo que no existe por lo tanto por eso no usamos la hipnosis porque en el 95% no funciona la gente simplemente no entra en hipnosis muy bien creo que David ha salido para volver a intentar entrar aunque nos queda ya muy poquito tiempo amigos míos nos quedan cuatro minutos alguien me pregunta qué opino del psicoanálisis os diré que el psicoanálisis es un es una terapia absurda es una terapia que no funciona en absoluto con sus principios son una invención desde el minuto uno yo conozco muy bien el psicoanálisis porque estuve durante un par de años estudiándolo con mucho mucho detalle por lo tanto creo que 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 nadie vaya al psicoanalista por favor de hecho en el mundo civilizado ya el psicoanálisis se abandona absolutamente muy bien pues vamos a ver si me voy a ir despidiendo queridos amigos míos ha sido un placer estar con vosotros y recordar que todavía vamos a hacer alguna sesión más de hablando del top y de los ataques de ansiedad también entonces yo creo que la semana que viene haremos otro otra reunión más que a lo mejor será el próximo miércoles a las seis también lo anunciaré por aquí voy a ver si David se puede conectar otra vez para simplemente poderlo despedir ha sido un placer saludos a todos vosotros los que os habéis conectado desde España desde Latinoamérica y me preguntan para terminar si la terapia gestal es recomendable para el top no ya te lo digo yo ahora mismo y para los ataques de ansiedad tampoco por lo tanto como mínimo para esos dos para esos dos no entonces creo que voy a entrar con David ya y nos vamos a despedir muchas gracias por estar aquí con nosotros ha sido un placer como siempre y muchas gracias por vuestras preguntas que han estado increíbles ahora se nos conecta David bueno los que hayáis entrado ahora misma después voy a guardar el directo para que para que lo escuchéis David creo que tiene hoy dificultades con su conexión saludos a Perú nos saludan desde Perú un país en el que he estado muchos saludos bueno os recomiendo mientras David estoy intentando que David se conecte si es que está por ahí bueno al final tendremos que despedir a David así tranquilamente bueno lo vamos a hacer así me despido yo tranquilamente y recordad que ha estado conmigo David Benrichen David Benrichen es un psicólogo especialista en TOC de Tenerife pero que también atiende por videollamada y nada más David se despide con un watch pues queridos amigos buen buen final de semana y nos vemos la próxima semana con David también un abrazo un abrazo